Buenos días, bienvenidos al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. En las últimas semanas ha sido sintomático ver cómo los medios reportan diversas opiniones y reportes sobre el problema de la corrupción en México. Los índices de corrupción son uno de los factores entre los temas que más preocupan a los mexicanos y también son uno de los que más les quitan recursos. En esencia, la corrupción repercute en una serie de consecuencias en diferentes ámbitos que van desde lo político, lo económico, lo social y hasta lo cultural. Una de las características que se ha visto en México como resultado de la corrupción es la impunidad. Y en ese sentido, muchos se preguntan qué debe pasar para que un acto de corrupción sea castigado o esclarecido en nuestro país. La pregunta es pertinente, sobre todo porque existen ponderaciones acerca del 95% de las denuncias de corrupción que quedan en la impunidad. En ese sentido, la aprobación del Sistema Nacional de Anticorrupción, que contempla la modificación a 14 leyes de la Constitución, aproximadamente a 14 leyes federales y varias estatales y municipales, son un aliciente y quizá un incentivo para combatir y revalorar el tema de la corrupción en el país. Se están actualmente en un proceso de transición en su aplicación, pero la sociedad no ve en lo inmediato resultados ni tampoco ningún cambio. La sensación que persiste entre diversos círculos de la sociedad es que no cambiará la percepción de la corrupción y sus males y sus consecuencias si no existen en la práctica resultados. Este es un reto para quienes están encargados de aplicar el Sistema Nacional de Anticorrupción, pues no debe quedar de lado la percepción de la sociedad civil de que esta está infiltrada en todos los órdenes de gobierno e inclusive en las actividades más llenas de la actividad social de cualquier ciudadano. En ese sentido, desde diversos ámbitos de la sociedad civil se han propuesto tres elementos anticorrupción que se pondrán y que se plantean como necesarios y que podrían complementar el Sistema Nacional de Anticorrupción. Uno es una prensa libre que denuncie y que dé seguimiento a cualquier acto de corrupción que sea investigado o denunciado por la ciudadanía o desde cualquier nivel de gobierno. Segundo, un poder judicial independiente y profesional que aplique de manera estricta el marco jurídico federal y estatal. Y tercero, un servicio civil que funcione y que resista las tentaciones y las presiones de aquellos políticos que nombran generalmente a un funcionario público que está dedicado no solamente a ejercer un cargo público sino también en algunas ocasiones a influir en las investigaciones de los casos de investigación. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Los invitamos a suscribirse a este canal. Hasta pronto. Iniciativa Ciudadana